Dibuja un círculo y esta cruza encima y es la guía perfecta para dibujar una leona. Vas a añadir sus orejas, sus ojos que serán rasgados en la línea horizontal y la línea vertical nos ayudará a ubicar la nariz y el hocico que tendrá esta forma. Dibuja la parte de debajo de su cara y el cuello y esta curva para terminar el hocico. Si llegaste hasta aquí te felicito que bien dibujas. Borra las líneas que no necesitamos y agrega textura de pelo alrededor y en las orejas y agrégale estas sombras alrededor de los ojos y las pupilas, pelitos en el hocico, puntos y más pelitos. Para que se vea bien pro, ¡adivina! Agrégale más pelitos en la cara, debajo de los ojos y te quedará un resultado parecido al mío. Y lo aprendiste con Chris y esto es Corespiration.